Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo video que estoy retomando de hacer mis podcasts aquí con ustedes. Y pues, ¿qué creen? Ahí tengo de invitada especial a mi sacrosanta madre, doña Chelita. Hola, hola. Me hubiera salizado con... Mira, me hubiera peinado, me hubiera planchado mi pelo y todo. Quise que salieras orgánica. Ya sabes que yo soy muy orgánico en los videos. Oigan, el día de hoy quiero invitar a mi mamá porque hay un tema que siempre lo he platicado y siempre me ha llamado mucho la atención. Después de la muerte de mi papá, las dos veces que se ha aparecido, que ha hecho presencia aquí con nosotros. Y aunque ustedes vayan a decir, ay Luis, pero será su imaginación. La verdad, yo también en algún momento llegué a pensar que era como nuestra... Como que, ay no, a lo mejor lo estamos nosotros buscando, lo queremos ver donde no es y así. Pero realmente es que han sido, no nada más una vez, han sido varias personas y a mí me ha tocado confirmarlo con esas personas. Entonces quiero que el día de hoy nos cuente la primera vez cuando mi papá muere, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? La primera vez que tú recuerdas que te enteraste que alguien había visto a mi papá después de que falleció. Yo creo que fue el... se me hace que fue el mariachi. Fue el mariachi. ¿Te acuerdas qué cumpleaños que estábamos? Era un cumpleaños mío. Sí. Porque tú pagaste el mariachi. Sí, entonces fue el primero, el primero fue el... ¿Me tengo que contar? ¿Sí? ¿Eh? ¿No? ¿Tienes que voltear así o acá? No, puedes voltear a verme así, tú normal. Te disculpen. Oye, ah, fue este... fue cuando vino el... contratábamos siempre el mariachi. Platícales ese mariachi, qué mariachi era, la historia del mariachi. Ese mariachi siempre lo contrataba mi esposo cuando era tu cumpleaños, el cumpleaños de Claudia, este... Mi cumpleaños siempre era ese... ese mariachi. Ahí tu papá tenía un amigo. O sea, era... se hizo porque eran de aquí de... O sea, ahí tenían su base, como te dicen en el cero. Entonces... Literal. Sí, ahí tenían su base, entonces, este... pues siempre íbamos a la... a la tienda y siempre lo saludaba tu papá y... y este... y ese... uno de los... de los... uno de los... del mariachi, me acuerdo que ese mismo... ese mismo año que tu papá... ¿Murió? Un poquito antes, ¿verdad? Sí. Como seis meses antes, él tuvo un accidente y falleció uno, pero quedaron otros mariachis, ¿verdad? O sea... que me acuerdo que esa noticia a mi papá le impactó mucho. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Que él se quedó muy impactado porque él hablaba mucho y todo. Sí, porque platicaba... platicaba mucho con ese señor. Con ese señor. Estaba muy joven. Estaba muy joven. Pero era... esos que traían motos. Que andan en motos. Entonces tuvo un accidente y... 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 su... supo tu papá que falleció y sí, la verdad. Nosotros nos enteramos porque ellos... para todo esto ellos ya no se ponían aquí. Toda la pandemia ellos ya no estaban. Ya no estaban, sí, sí. Mi papá les hablaba porque teníamos el teléfono, pero ellos ya no estaban aquí. O sea, ya no se frecuentía. No lo veíamos como antes porque ellos ya no se ponían por la pandemia. Exacto. Entonces, este... pues iba a ser... fallece tu papá. Y... pues iba yo a... a... yo a contratar el mariachi. Lo contraté. Era un... un... pues yo no pensé que tu papá conociera a todos los señores. Yo pensé que nomás era amigo de ese señor que había fallecido. Pero era amigo de todos... de los... los conocía a varios de ellos. Y el señor, este... Cuando viene a tocar, él ve que estamos... que fue el primer... o sea, haz de cuenta el primer año que... Este... todavía no pasaba ni siquiera un año de que había fallecido tu papá. Y... el señor vio que... pues que estábamos tristes y que no estaba tu papá. Porque siempre todos los que llevaba... siempre estaba él. Él era el que contrataba al mariachi. Entonces va y... se termina. Se termina la... la serenata. Y ya voy yo a pagarle. Vamos caminando y me dice... Ay, señora... me dice con mucha... muy discreto el señor. Y me dice... este... Este... los veo tristes, dice... Y sobre todo que no veo a su esposo. Entonces, este... Eh... No está su esposo. Le dije... y le digo yo, oiga, es que... Él falleció. Entonces, el señor... La cara... Eh... Le dije... él falleció en... en diciembre. Él me dijo que tenía... que había sido una o dos semanas que lo había visto. Ajá. Que... este... que iba... Karen... iba a un lado. Porque siempre iban ellos dos al 7. Al 7. Tu papá y Karen siempre iban a comprar. Siempre iban porque les encantaba comer dulces, panes y todo. Y a mi hermana a la fecha le siguen cantando, eh. O sea... Y luego iban y dice... No me diga eso. Pero el señor se vio... Muy desencajado. La verdad. Muy desencajado que se... No me diga eso. Pero, híjole... Bien nervioso. Bien... Porque dijo... Yo lo acabo de ver, señora. Yo lo... Hace una o dos semanas que lo había visto. Sí, porque te acuerdas que nosotros habíamos... Acabamos de llegar de Disney. Sí. Porque nos habíamos ido a Disney a festejar mi cumpleaños en Disney. Y acabamos de llegar y tú, como siempre, quisiste... Quieres seguir y ya lo has... Lo has hecho desde que murió mi papá a traernos mariachi. A todos los hijos, tus hijos cuando cumplen años. Entonces, ya había pasado mi cumpleaños. Pero tú dijiste, quiero traerte mariachi. Sí. Entonces, te organizaste para traerme el mariachi. Exacto. Y justo habíamos nosotros ido a Disney. Por eso nosotros... Y Karen se quedó sola. Karen, sí. ¿De acuerdo? Sí, es cierto. Sí, sí. Sí, sí, así es. Y fíjate... Justo fue en la semana que estábamos en Disney. Cuando este señor... Ellos acababan de regresar a ponerse... O sea, tenían bien poquito que se volvieron a poner aquí. Porque ya estaba como pasando... Ya estaban como autorizando y abriendo más cosas de la pandemia. Entonces, ellos tenían súper poquito tiempo que se acababan de poner. Y en eso nosotros... Karen, precisamente, se había quedado sola en la casa. Que fue un tema que tú te quedaste muy preocupada. Porque queríamos que Karen se quedara con Claudia. ¿Te acuerdas? Sí, pero... Pero no quiso. No, ya ves que Karencita ya prefiere estar aquí... Viendo la tele simplemente. Descansando. Muy preciosa. O sea, sí, pero fíjate que fue la primera vez. Y sí, yo hubiera pensado que el señor se había imaginado. Pero el verle la cara que se... De verdad que se asustó el señor. El señor se asustó. Se vio la cara de que... Pero yo lo vi. Dijo, iba con ella. ¿Cómo te dijo que venía? ¿Cómo te dijo que lo vio? Que iba con ella. O sea, así como... O sea, él lo conocía. O sea, y dice... Iban... Yo me acuerdo que iban para... Y ahí dieron la vuelta para entrar al CERN. Fíjate. Ay, les vuelo bien chiquito. Y me platicas. Sí, ¿no? Y este... Pues yo no... Yo, la verdad, soy muy... Tú sabes que soy muy incrédula. Mi mamá es muy increíble. Sí, es increíble. Yo no... No crean que mi mamá... Yo también por eso cuando mi mamá platicaba yo digo... No, lo inventa porque mi mamá no es de esas personas... Señoras exageradas. Al contrario, ella es incrédula. Ella esas cosas no... No la suele creer. O sea... Pero si te acuerdas... Nos pasaron este... Nos pasaron cosas... Luego, luego, cuando falleció tu papá a los... Cuando venimos de tu casa. ¿Qué les pasó? No me acuerdo de eso. No te acuerdas. Te voy a recordar. A ver. Cuando estábamos... Cuando estábamos... Este... Que se activó la... Este... Del teléfono... ¿Cómo le llamaban? El... 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 Algo que tienes que picarle al teléfono. Ajá. Que nos quedamos con el teléfono de tu papá. Y... Este... Este... El... Se... Se activó... Habló la... Este... Era algo que... Que tenías que picarle para que... No más... Para que... ¿Y qué dijo? ¿No te acuerdas qué dijo? No, me acuerdo. No más se activó. Eh... Ese... Ah... Y empezaba... A moverse. El teléfono. Así. Empezaba a moverse. Ok. Eso no me acuerdo. Es... Si no te acuerdas. Eso fue... Eso fue, sí... Eh... 15 días. O sea... Luego, luego que vinimos. Pasaban muchas cosas aquí. Acuérdate. Yo sí me estoy acordando de una... Me estoy acordando de una... De una que Claudia... Este... Que Claudia... Eh... Que de repente nos... Nos llegó un mensaje al celular de mi papá. ¿Te acuerdas que decía de Claudia? Ah, de las queujelas. No. De Claudia que decía... Este... Estoy en peligro. Algo así. Ah... Estoy en peligro. Algo así. Estoy pasando... Una llamada de urgencia. Estoy... Necesito que me te comuniques. Claudia tenía el contacto de mi papá... Como en su celular... Como contactos de emergencia. Sí. Pero para que se active ese contacto de emergencia... Entonces tienes que... Como activarlo en el celular. Como que no sé qué... Yo la verdad no le sé a esos contactos de emergencia. Debo de aprenderle. Porque es importante saberlo. Como que es algo que en tu celular haces... Para no marcar... Si estás en peligro... Como que marcas algún código... Le picas algún botón del celular... Sí, pero tienes que moverle algo. Pero tienes que moverle algo. Y se manda el mensaje a tu contacto de emergencia... Que estás en peligro. Me llega ese mensaje... Estábamos aquí en la casa... Porque nosotros teníamos el celular de mi papá... Cuando falleció nosotros lo teníamos... Y me llega ese mensaje... Y yo... Me asusto... Porque uno mismo me llegó ese mensaje... De que Claudia está en peligro. Le marcamos y le digo... Claudia, ¿todo bien? Sí, todo bien. Le digo... Oye, es que me llegó este mensaje... Y dice... Ah, chinga, no. Aquí tengo mi teléfono. Y yo no lo movía nada. Dice... Lo que sí pasó ahorita... Es que yo sentí que un carro me iba a pegar... Dice Claudia que ella... Iba en un... Le acababa de pasar... Dice... No, lo único que me pasó fue que... Yo iba manejando... Me freno en un semáforo... Y yo sentí que el carro ya hasta... Dice mi hermana que hasta... Dice así como que... Porque ella como que cambia el semáforo... Ella se frena... Y el carro que venía atrás... Este... Ella sentía que ya le iba a pegar bien fuerte... Y no, el carro se alcanzó a frenar... Entonces yo le dije... Ah, entonces tu celular se movió... Se cayó... Entonces por eso yo pensé... Se activó... Dice... No, mi celular aquí lo tengo... En ningún momento se movió... Como que no fue... O sea, el del movimiento fue el de atrás... Que no le alcanzó a pegar... Entonces de ahí era como que cosas de que... Qué raro, güey... O sea, ¿por qué se activa? O sea, qué raro... Son cositas que... Pero bueno, todavía dices tú... Le encuentras una explicación... Y dices... Bueno, a lo mejor no se dio cuenta... Y el celular sí se la activó... Todavía tienes como que... Una explicación... Pudieras pensar que es algo lógico... Lo que sí... O sea... Está bien cañón... Bueno, antes de llegar al punto de... Lo que está bien cañón... Que fue lo que pasó cuando se tumbó el agua... Aquí en la casa... Que eso sí... La verdad sí estuvo bien cañón... ¿Cuándo? Pues cuando lo el plomero... Ah... Ay, sí... Esa vez... O sea... Todavía nos pasaban cosas... Yo creo que... Te acuerdas una vez que Rosy... Era muy... Mi prima... Que vino aquí... Que estaba aquí en la casa... Que te ayudaba aquí en la casa... Y que... Ah, vio una sombra... Que vio una sombra... Que se asustó bastante... Y también, mira... Primero... Lo de la gata... ¿Qué pasó con la gata? Pues que él le había mandado un mensaje a Karen... Que quería a Omichi... Así como Lola... Y cuando... Pues que Lola llega con esos colores... Este... Porque él le había mandado un mensaje... Ah, él le puso... Este... Mira, amiguita... Un Michi como este... Y era exactamente los colores... Los colores de Lola... De Lola... Ya saben que Lola... Por allá... No sé cómo ve... Pero ya conocen a Lola... Si no, vayan al canal de mi mamá... Doña Chelita... En YouTube... Así, búsquenla... Y ahí... Mi mamá hace videos y todo... Desde que murió mi papá... Mi mamá... Algo que yo hice fue abrirle su canal de YouTube... Mi mamá toda la vida se ha dedicado a nosotros... Toda la vida se dedicó a nosotros... Se dedicó a su esposo... Literalmente no tuvo amigas... Era 100% su familia... Su madre... Su esposo... Sus hijos... Ella fue criada así... Ellas venimos de una familia que así... Te criaban a las mujeres... Para dedicarse en cuerpo y alma a la familia... Entonces mi mamá... Al momento de morir su esposo... Nosotros crecer... A tener nuestro trabajo... Nuestras actividades... No tener... Como ella estaba acostumbrada... A tener que llevar... Papá estaba con ella full time... O sea... Entonces... Pues obviamente... Ella estaba... Cayó como en una tipo... Depresión... Por eso... Entonces... Y aparte... Porque no tenía amigas... Porque ella no... Nunca hizo amigas... Entonces le creé su canal de YouTube... Porque mi mamá es muy súper simpática... O sea... Como la ven ustedes en el video... Así es... Por recomendación de... Sus frases... De la tanatología... Siempre saca sus frases raras... Y sus palabras... Y es chistosa y así... Entonces le hice su canal de YouTube... Tiene mucha... Una comunidad de todas sus amiguitas... Que la ven... Y que muchas gracias... Se agradezco un chorro... Siempre la están apoyando... Le tiran... Ahí también... Como a todos... ¿Verdad? Pero es algo que ya tiene tres años... Y ya lo he aprendido a manejar... Este... Pero bueno... ¿Por qué saqué esto? Porque... Ah... Porque... Porque saqué... Ay... Ya se me va la onda... Por la de la gata... Ah... Sí... Entonces la gata... Y que... No... No... Porque la gata... Llega... Llega... El mensaje... Que... Vimos el mensaje... De mucho antes... Que tu papá quería una gata así... De esos colores... Y llega la gata... Y nos damos cuenta... Cómo... Hasta en eso... O sea... Tu papá estaba a la mano de tu padre... Ah... Este... Con una gata de ese color... Habiendo... Esos colores son raros... En... En... En animalitos... ¿Verdad? Sí... Son raros... Y llega... Y hay muchas cosas... Que la gata ha hecho... Por ejemplo... Cuando una vez... Yo iba a decir... Alguna cosa que... Que no debía... Que dije... Voy a decirlo... Pero que mi esposo no... Y la gata se vino corriendo... Y me... Me pegó... O sea... La gata... Como que ella percibe... Creemos que mi papá... Entra al espíritu de la gata... Para avisarnos de ciertas cosas... No... Pues es que... Yo no creo... Pero es que pasan cosas... Pasan cosas raras... Que no tienen ninguna explicación... Definitivamente... Y lo que más... O sea... Bueno... También con la gata nos pasó... Cuando nos enteramos... Que mi hermana estaba embarazada... ¿Te acuerdas? Que fue muy... Fue muy chistoso lo que tú sentiste... Bueno... Mi hermana se embaraza... Mi hermana no podía tener hijos... Ya tenía 10 años... Sin poder tener familia... Entonces... Este... Justo en diciembre del 2020... Muere mi papá de COVID... Y en diciembre del 2021... Mi hermana se embaraza... Pero... Como ella se sometió a un procedimiento... Este... Nosotros teníamos que esperar a los resultados... Pero mi mamá... Mi mamá es muy sensible... Muy, muy sensible... Y ella me acordó que... Desde antes... Tú ya sabías que estaba embarazada... Sí... Todavía tenías el resultado... Porque algo sentiste... ¿No? Porque yo la vi... Como caminó... Y... Yo te comenté... Antes de que... Antes de saber... Antes de saber... Yo te dije... Me dijo... Oye... Me pasó algo bien... Me dijo que me pasó algo bien raro con Claudia... Dice... No lo... Tú dijiste... Como que yo no lo hice... O sea... Como que se me vino a la mente... Se me vino a la mente... Cuando entró así... La forma de caminar... O sea... Pues... No hombre... Como que ya estaba embarazada... Que tú dijiste... Me acuerdo que tú dijiste... Que tú pensaste... Te vino ese pensamiento... Ay... Mira... Mi hija está embarazada... Sí... O sea... Que tú sentiste... Desde que te asombraste... Que tú dijiste... A la madre... ¿Por qué sentí eso? Y no le quisiste decir nada a Claudia... Porque... Obviamente nosotros estábamos muy prudentes... Con mi hermana... Porque no queríamos ilusionarla... Porque pues obviamente... Ustedes saben que... En esos tratamientos... Puede que sean exitosos... Puede que no... Pero cuando mi mamá me habla... Y me dice... Este... Es que está embarazada... Es que... Claudia está embarazada... Y yo me quedo así como... O sea... Mamá... Yo le dije... No le digas mamá... Porque no la vayas a ilusionar... O sea... Ya notábamos cosas en mi mamá... Luego lo invitamos a Claudia... Para que venga a platicar con nosotros... Ah... Sí... Sí... Ya este... Ya notábamos cosas en Claudia raras... De... O sea... Se dormía... A cada rato... Pero tú lo notabas más... Es que tú... Tú siento que eres todavía más... Más sensible que yo... Porque tú... Yo me acuerdo que tú dijiste... Es que Claudia... Está embarazada mamá... Y a mí... A mí... Sinceramente a mí me daba... Decía yo... Ay... Pero por qué hice mi mamá... Mi mamá es incrédula... No... Yo soy incrédula... Es que... Este... Mi hermana está embarazada... Y luego más... Y no es uno... Decía yo... Ay... Mi hijo... ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? No es uno... No es más de uno... Todavía no sabíamos nada... Todavía no sabíamos nada... No... Y... Y luego también... ¿Cómo...? Luis es esotérico... Sí... Sí... Yo casi... Yo sí... Sí... Sí pensaría que sí... Ay... Mi mamá... Yo soy su... Yo todo... Yo mi mamá me ve así... No... Es que... Fíjate... Y luego... Este... Cuando sueña Luis... Que vio... Cuando ya sabíamos que... Que... Que iban a ser dos... Niñas... Que iban a ser dos... Dos... Dos bebés que iba a tener Claudia... Y que él sueña... Que son niñas... Y que una... Este... Fíjense... Exactamente como son las... Las niñas ahorita... Y yo... Pues no se me olvida... Porque Luis lo dijo... Este... Soñé a una... A una que estaba chaparrita... Así medio blanquita... Y... Gordita de lentes... Y gordita... De lentes... De lentes... Pero no tiene lentes... Pero así como escalopina... Y una alta... Morenita... Así como Cecilia... Dije yo... Y ahora que la veo... Digo... Ay... Brujo... Vijo brujo... No... Pues... Hijito... Tú vienes... Me aplicas la crema... Se me quita... Luis es salvador... Es mi madre... Ustedes sentían... No... No... Ella me ve perfecto... No... No... Pero es que... De hecho te tocó poner la crema... Porque le anda doliendo el hombro... Te lo voy a poner la crema... Este... Pero... Este... Ay... Me voy a poner yo... Porque fíjate que también... Anoche... Como que me duermo de este lado del brazo... Y me voy a poner yo también... Aquí nos estamos desbaratándole... Mi hermana le dice a mi mamá... Mamá nada más te toca... Te das de mi hermana... ¿Por qué te lo desbaratas? Este... Yo nomás porque agarré la escoba... Para porque... Este... Fíjese que la... La ahorita la... La que sentimos... Y Karen me lo dijo... Yo no le creía... Cuando la gata anda llore y llore... Y que se quiere meter al cuarto de Karen... Es que Karen tiene algo... Karen cuando se enfermó de... Ya van varias veces que la han... Bueno la han operado... ¿Cuántas veces la han operado? Dos veces... Dos veces... Bueno la segunda vez que la operaron... Que tenía no sé qué problemita en los ovarios... Este... La gata se metía y lloraba mucho... Y estaba pegada con ella... Y estaba pegada con ella... Y estaba pegada con ella... Pues no resultó que Karen estaba enferma... Sí... Personas piensan que los gatos son... Pues como tipo de mal agüero... Mucha gente piensa así... Yo lo veo diferente... Yo siento que los gatos absorben toda... Toda la energía negativa... Toda tu... Toda tu estrés... Absorbe todo tu estrés... O sea yo creo que ellos... Sí... Ellos absorben eso porque... Ella es una gata que... Que este... Ella nomás se la pasa cuando estoy yo... Ahí está ella... Siempre... En su sigla... Llegó justo cuando mi papá falleció... Días después de que mi papá falleció... Yo... Pues platíqueles que yo era enemiga de los gatos... Ay no... Y ahora hasta tengo tres... Dos en la mesa... Ay es que un gatito la verdad... Ya cuando los conoces son... Son muy... Este... No sé... Son independientes y son aparte... Como que realmente son como que te protegen... De hecho dicen que los gatos son los coprotectores del alma... Mucha gente lo cree lo contrario... Pero yo siento que... Que Lola... Casi quiere hablar... O sea Lola... No Lola se... Estoy haciendo un video y está... Araña, araña, araña y araña... Y le digo... Ay Lola vas a dejar tu pelero aquí... Los gatitos como que ellos... Sí... Nos cuidan las almas... Sí... Sí... Definitivamente... Definitivamente... Y que llegó justo cuando mi papá fallece... Y que ha estado con ustedes siempre... Y la verdad es que... Lola... Yo siento... Yo sí siento... Que una vez pasó... No sé si tú te acuerdas de esa ocasión... Que estábamos arriba... Todavía no sabíamos que Claudia estaba embarazada... Estábamos esperando la noticia... Era diciembre... Y platicamos de que... Ay es que mi mamá... Imagínate que Claudia estuviera embarazada... Ahorita ya mi hermana tiene... Aclaro que está embarazada... La gente que no sabe... Y tiene a gemelas... O sea... Estuvo gemelas... Ay siempre que platico eso... Me lleno mucho de emoción... Entonces estábamos platicando en el cuarto... Y que Claudia está embarazada... No hay que decirle nada... Cuando en eso... La gata se vuelve loca... Va a la foto de mi papá... ¿No te acuerdas? O sea... Va a la foto de mi papá... Y empieza a acariciar la foto de mi papá... A hacerle así a la foto de mi papá... Y todos nos quedamos literal así como que... Nos quedamos viendo y digo... Güey que pedo... O sea... Eso es una cosa que te dice... Si no estuviera ahí... Y mi mamá me lo platicara... Y yo no estuviera ahí... Yo pensaría que lo estoy inventando... Y diría... Mi mamá ya le está fallando... Pero yo estaba ahí... O sea... Yo lo vi... Yo vi cuando la gata... Este... Cuando estábamos hablando... Hizo un ruido bien extraño... Se fue a la foto de mi papá... Y empezó a hacerle así como... Diciéndonos... Como que queriéndonos decir algo... Súper raro... Ella siempre... Cuando hay algo que... No debo de decir... Se pone... Y así era mi papá... Y sí... Porque mi papá cuando tú ibas a algo... Tumba... Tumba... Y mi papá te decía... Chela ya... Ya no digas eso... Sí... Ya... Cuando no quería que decías que la salga... Sí... Este... La verdad... Este... Ha sido... Una parte importante en mi vida la gata... Este... Peleamos... Peleamos... Pero... Este... Si la quiero la gata... Este... Y sobre todo porque... Este... Siempre está donde tú estás... Siempre está... Siempre está... Yo llevo la casilla... Es una reina... Ella está en el sillón... Ancha en el sillón... Estoy haciendo un en vivo... Y ella... Quiere meterse... Ella... Estoy aquí... Que a ti habla trepada... O sea... Ella siempre quiere ser partícipe... Siempre quiere ser... Quiere estar de metichona... Ya saben... La Lolita... Que es muy buena gata... La verdad... Es muy buena gata... Aún no me tiene arañado los sillones... Porque los tengo bien frutos... Miren... Ahí está... Ahí está... Para que vean los reines... Y los princesas... ¿Qué es? Mírenla... Ahí está... Miren qué vida... Ella... Miren qué vida tiene... No... Y saben que estamos hablando de ella... Mira... Ay preciosa... Ahí está... Ella... Ella... En las historias... Y se porta muy bien... Porque mis gatos... Les valen un reverendo... Cacahuate... No tienen todas las sillas... Cuando pongo música... Ella se pone... Hasta parece que está atenta... Está así... En los videos... Está así oyendo... Ella está muy atenta... Es este... Es... 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 Pues... Llega uno a acostumbrarse a los animalitos... Oye... Pero platícanos la historia... Lo mero mero... El mero... El suceso que dijimos... Esto ya... O sea... Cuando pasó lo de... Lo del agua de la casa... Que... Ahí sí... No encuentro todavía una explicación... Yo para esa situación... Pues lo voy a platicar desde el principio... Y fíjense cómo pasó... Y fíjense con quién pasó... Porque siempre pasó con la... O sea... Yo sé mi papá... Cuál es la... Qué es lo que cuida desde el cielo... Y quién... Porque siempre es con la misma persona... Fíjate qué... Qué fue lo que pasó... Acuérdate... Regresa ese día desde el principio... Del día... Ah... Qué día era para empezar... Qué iban a festejar... A dónde iban... ¿Te acuerdas? Era la graduación de quién... La toma de protesta... O algo de Karen... Ah... Es que iba... Así iba a ser... Creo que la toma de protesta... Este... Karen... Estaba enferma... Andaba en... Traía muletas... ¿Te acuerdas? O sea... Estaba enferma de la rodilla... Traía muletas... Este... No... No iba a ser la toma de protesta... Iba a ser... Le iban a... A... A ponerle como el pin de la corona de enfermera... Sí... Le iban a poner otro punto... Una ceremonia... Una ceremonia ahí... De su escuela... De su escuela... Muy importante para ella... Y... Este... Sería eso... No, no... No era algo importante... Sí era eso... Porque la foto... Te acuerdas que fue un evento hasta en la escuela... Que fueron... Claudia, las gemelas... Tú... Ah... Sí, sí... Entonces sí fue eso... Este... Pero en la... Ah... Sí, sí fue eso... Porque... Le pusieron primero una... Les ponen las insignias... Le pusieron una insignia en la cofia... Ajá... La primera... Estaba mi marido todavía cuando fuimos... La primera vez... Entonces era el primer semestre... Y estaba mi marido... Y esta ya era la... Era otra insignia... Pero ya no estaba él... Y aparte tu papá... Tu hermana ya andaba en... En... En muletas... Ya habían nacido las niñas... Estaban las niñas... Tenían meses... Este... Y... Estábamos ya arregladas... Íbamos... Bien... Este... Bien guapas ya... Todas peinadas... Vestidas y las niñas listas... Ya... Estábamos ya para irnos... ¿Dónde? Se revienta una manguera del agua... Este... Arriba... Se revienta la manguera del agua... ¡Ay! No había listas... Y... Híjole... Y luego se revienta la manguera de abajo... Todo... Y luego... Pues yo le hablo al señor... Al plomero de confianza... Y... Le habló Claudia... Este... Y le dice... No puedo ir en este momento... Pero miren... Les voy a decir... Es que tenemos... Nos surge... Porque ya dábamos de salida... Ya estábamos listas para irnos... No... Le dijo... Cierrenla... Ya nos dijo... Cómo... Qué teníamos que cerrar... Para que no se tirara el agua... Ya le cerramos... Me dijo... Cómo... En dónde... Y todo... Cerré todo... Y dijo... Voy a llegar a las 3 de la tarde... Vamos a decir... Y nos fuimos a nuestro evento... Ya... Este... Tranquilas... Y que iba a venir el señor... Y pues llegando... Este... El señor traía... Un ayudante... O dos... No me acuerdo... Cuántos... Y... Y este... Y este... Este... Ese señor... Eh... Pues... Fue a arreglar arriba... Y... Estaban arreglando abajo... Y... Este... Y yo ahí... Tengo la foto de... De mi esposa en la entrada... Ahí... No sé si... Ahí se acaso... Ah... Aquí se ve... Esa foto... Esa foto... Justo esa... Sí... Este... Que por cierto... Ya la quiero cambiar... Más que no sé cómo... O sea... No... Pero ya voy a buscarla... Voy a... A ir... Este... Y... Entonces... Este... Ahí... Ahí... Ahí no pasó nada... Pues... Ahí no me dijo nada... El señor... O sea... Él... Él... Arregló y todo... Él no conoce a mi papá... Porque... Él tiene poquito... Mi papá ya tenía... Como dos, tres años... Que había fallecido... Y el señor tenía meses... Que lo contratábamos en la casa... Entonces él no conocía a nuestra familia... No conocía de nada... No... Pero a él le dijo... Este... Ese día... Le dijo... Yo supe hasta después... No... Platícale cómo te enteras después... El señor... Se te descompone luego el baño... Ah... Sí... Pone en los baños... Pero... Este... Hasta parece hecho de... De que... Cuando fallece... Yo... Yo veo los videos... De... De recién... Bueno... No me voy a... No me voy a salir... Voy a platicar eso... Porque... Es que como yo tengo un problemita... Yo... Así... Mi actitud es asesa... Así es... Te sabes de los temas... Dijo el doctor que yo... Este... Por ese problema que tengo... Meto una cosa y meto... Por el TDA... Trastorno déficit de atención... Tengo eso... Eso que dice mi hijo... Entonces yo meto una cosa... Lo tenemos todos... No nada más ella... Meto una cosa y meto otra... Entonces me salgo del... Del... Del objetivo... Entonces oigan... Pues este... Y ya los baños de tiro... Ya no funcionaban... Ya era literal cambiarlos... Y luego le dije al señor que me los arreglara... Y me dijo... Es que ya no tienen arreglo... Ya tengo 30 años... Ya no tienen arreglo... Así te dijo... Sí... Junté dinero... Y este... Y pues... Eh... El señor me llevó a... Yo que no estaba acostumbrada... Oigan además aclaro en el video... Como que ya me van a tirar... Yo sé... ¿Por qué? Pero todos apoyamos a mi mamá... Mi mamá habla como las señoras de antes... O sea... Así como mi mamá... Es como que... Voy a juntar... Ay cuando tenga... Así... Así la gente como si viviera en extrema pobreza... Entonces... No... O sea... Mi mamá... La verdad... Pero es que... Ella es muy administrada con sus cosas... Es que... Es que no... Es cierto lo que dices tú... Lo que pasa es que yo tengo todo planeado... Todo planeado... Entonces yo no me puedo salir de... Yo tengo para esto... Para esto... Para esto... Yo no... Yo por eso digo si tengo... No... Y aunque te... O sea... Todos aquí cooperamos... Pero tú lo asignas a otras... A otros rubros... Los cuales pues... No sé... Como Estados Unidos... Como... Estas otras cosas... Entonces... Ella asigna a otros rubros... Sí... Su dinero... Entonces... Pero yo he aprendido a respetar que es su decisión... Y ya me conoces... Y ya la conozco... Entonces yo ya no... Bueno... Cuando estuvo aquí con la estufa... Que le compramos la estufa... Entre todos... La estufa estuvo aquí... Casi un año... Si no como seis meses... Que no la instalaba... Y tenía la otra estufa... Entonces... Cualquier persona que viniera... Y diría... Pobre señora... Mira... Pero la estufa tan fea que tiene... No... Vino un señor y me lo dijo... Pero ahí hasta que... Ella... Yo le dije... Hasta que tú... Yo aprendí eso con mi mamá... Y a respetar sus gustos... Yo a veces quiero venir... Y hacerle moverle... Y decir... Mamá... No cambia esto... Cámbialo... Tú haz aquello... Haz esto... Haz el otro... Pero tú ha sido mi motivación... Pero luego si pasa algo o algo no le gusta... Mi mamá... Es que no me gusta... Entonces yo aprendí a ser mejor como decir... Tú a tus tiempos... Pero yo aprendí... Si no ha sido porque tú me motivaste... A decir... Mamá... Pues hay que... Acuérdate que cuando falleció tu papá... El clima de mi cuarto no funcionaba... Tuve que cambiarle tú... Porque no quería ni siquiera entrar a mi cuarto... Cuando falleció tu papá... Entonces tú me dijiste... Mamá... Tienes que entrar... Tienes que... Este... Hay que cambiar ese clima... Si quieres una pantalla... O sea... Quieres arreglar tu cuarto... Entonces eso fue mi motivación... Claro que yo siempre he dicho... Mis hijos me han ayudado... Claro... Pero mira... Además si habla chicas... Si la ven en sus videos... Ella dice... Ella se quedó hablando... Así como hablaba mi abuelita... Como hablaba mis tías... Porque ella sí fue criada... Entonces este... No... No vive... No vivimos en la opulencia... Tampoco vivimos en la... En la extrema pobreza... Este... Pero es que... Pero ella con sus cosas... Ha aprendido a ser independiente... Pues... Ah... Claro... Y es algo que me... Me siento satisfecha... O curiosa... Porque... Este... Porque... Claro... No... No... No ha sido fácil... Y si no me hubieran apoyado... Pues no lo hubiera hecho también... Porque desde... Yo... Desde que perdí a tu papá... Pues para mí la vida fue difícil... Fue difícil porque... Pues no tenía yo un... Un... No tenía una pensión... Tenía que arreglarla... Tú me ayudaste a arreglar la pensión... O sea... Me has apoyado siempre en todo... En todo... En lo que puedo... Tampoco no es que yo... Pero... Me ha hecho muchas cosas sola... Y no nada más yo... O sea... Entramos mi hermana Claudia... Entra mi hermana Karen... Aquí somos un trabajo en equipo... Donde los tres... Entramos parejo... A todo lo que tenga que ver... Cuando se requiera apoyo... En lo que podemos... Los tres siempre estamos aquí... Somos una familia que así son... Pero bueno... Ya... Póquete en el... Nuestro TDA nos hace desvariar... Vamos a... Entonces... Entonces te descomponen los baños... Te dice el señor... Que ya no tienen arreglo... Que hay que cambiarlos... Sí... Me dice... Vamos en el... En la camioneta del señor... Este... A comprarlos... Y me dice... Este... Le digo... No... Pues ahora... Pues tengo que enfrentar yo... La situación de... De... Pues de arreglar la casa... De... Lo básico... Que eran los baños... Y... Este... El señor... Pues fue a... Él los... Yo los escogí... Y él los cargaba... A... A la camioneta... Para traerlos e instalarlos... Y le digo... Ya uno que quedó viuda... Que... Le digo... Pues ya no tengo a mi esposo... Y dijo... Ah... Dijo... A poco... Y dijo... Y no me diga que su esposo... ¿A poco es el que está en la foto? Le digo... Sí... Eh... Eh... Quiero que sepan... Que al momento que le digo... Oiga... Sí... Él es... Este... ¿Cuánto tenía? Tenía bien poquito que había fallecido... Yo creo que... No sé... Tenía poco... Un año... Un año... Sí... Un año... Yo creo... Le digo... Hace un año... Dijo... El señor se puso... Pero... ¿Otra vez igual que el mariachi? O peor... No... Pues a mí se me hace que no... Pues se dieron un tiro... Disculpe la palabra... Pero se dieron un tiro... Se daban un tiro... No... El señor se puso... Dijo... Ay... Señora... Ay... No me diga eso... Mire como me pongo... Chinito... Dijo... Es que... Yo no le había comentado... Dice... Pero... Este... Ese día que fuimos... Uno de los... Este... De los muchachos que andaban ahí trabajando conmigo... Me dijo... Fíjese... Que le dijo... Que... Que... Que bajó... Estaba aquí... Bajó... Y que le dijo... Oiga... ¿Cuánto le falta? Para ya terminar de... De... De instalar... Eh... No... Este... Pues ya falta poco... No... No era de... De instalar... Eso... De arreglar... Porque... De instalar... Fue... Después... Cuando me dijo él... Eh... Eh... Lo que pasó es que... Eso que sucedió... Fue cuando... Venía a arreglar... La fuga... El día que... Se fueron ustedes al evento... El... Sí... El... Ese día... Eh... Ese día fue... Y él me estaba platicando... Pero el día de los baños... Y que le dijo... Oiga... Este... Pues vino un señor... El que está en la fotografía... Y me di... Y me dijo... Que cuánto faltaba... Para terminar... Porque... Y yo sí creo en eso... Les digo porque... Mi esposo era muy celoso... Cuando... Diles cómo me decían ustedes... Cómo se musulaban... Nosotros decíamos que era... Mi papá la veía como Ninel Conde... Era demasiado celoso... Del amor ciego... De que... Sí... De que mi papá no pasó el tiempo... Yo creo que mi papá siempre te vio como... Siempre... Porque además es muy guapa... Pero de joven... Cállense... O sea... Ustedes... Mi mamá era una modelo... Una... Parecía una japonesina coreanita... Así bien bonita... Así su piel blanca... Era su cabello lacio, negro, negro, negro... Se arreglaba súper bonito... Y era una... Cállense... Era... De la... De la colonia... A cuenta que era la más deseada... Entonces mi papá... Cuando... Obviamente mi mamá se casa con él... Siempre él la viola... Se enamoró hasta el último... Mi papá vivió enamorado... Hasta el último día que falleció... Hasta el último... Siempre la cuidó... Era súper celoso... Sí, 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 sí... Sí, sí... Hay historias de que regañó una vez a mi hijo... Sí, una historia... Por cuestión de... Por cuestión de... Porque... Porque... Cuando alguien la andaba coqueteando... Yo no hice nada... Pero... Yo andaba muy borracho... No me di cuenta que le estaban coqueteando a mi mamá... Pero esa es otra historia... Vamos a la platicar... Ah... Que te sigan en el canal de Doña Chelita... Ah... Sí, sí... En YouTube... Síganla... Así... Pónganle Doña Chelita... Vayan a darle follow a mi mamá... Si la conocieron en este video... Y síganla para que vean todas sus historias... Ahí platican todas sus historias... Sí... Esta historia de ese día... Se la va a platicar ayer en el canal de Doña Chelita... Para que la sigan... Sí... Este... Y luego... Este... Pues... El señor... Fíjense... Eh... Me dice que le dijo... Que le dijo... Esta persona... Y... Y yo sí lo creo... Porque mi esposo era suma... Él... O sea... El señor vio... Sus trabajadores vieron cuando se baja... Mi papá con ustedes de la camioneta... Se mete... Y todo mi papá les pregunta... Sí... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto se van a tardar? Y le dice que... Que no se van a tardar mucho... Y dicen que lo ven... Que se sube... Que se sube por las escaleras... Es como lo vio Rosy... Mi sobrina... Entonces... Este... Eh... Digo... Sí lo creo... Yo sí lo creo... ¿Por qué? A pesar de que soy una mujer muy incrédula... Lo creo porque... 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 Él... 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 Cuando traía a alguien a arreglar algo... Él andaba con la persona... Y él... Yo estaba en la recámara... Yo no hablaba... Ni entablaba comunicación con hombres... Porque él... Eh... A él... Para eso estaba él... Él era muy celoso... Él no metía a señores aquí... No... No... Ni compañeros de trabajo... Ni a nadie... Prefería él hacer las cosas... Prefería las cosas... Impermeabilizar... Pintar... Una vez iba a venir un señor a pintar... Les voy a platicar a estas negras... Es buenísima platicar... Tienes todas las historias... Oigan... Este... Por eso cuando fuimos a la red... Que estuvimos 5 horas de ida... Y 5 horas de regreso... No, que se nos fue como... Yo le dije... Mamá, cuéntame otra historia... Y de repente... Vuelveme a contar esta historia otra vez... Porque... Ya se me va el tiempo... Fíjense que... Iba... Pensábamos... Y ya... Él ya iba... Fíjense... Ese... Prácticamente... Nos enfermamos... Íbamos a pintar... Iba a... A pintar la casa... Entonces... Yo... Ya... Le había dicho a un señor... Este... Que había pintado la casa de la vecina... Ay... Un señor joven... Le había dicho... Este... Él nos va a pintar... No... Yo pinto, viejita... Entonces... Yo ya había quedado con el señor... Y viene... Viene mi esposa... Compró la pintura... Y pintó nomás ahí... Donde... Donde estaba lo de las manchas del perro... Y viene el señor... El que había contratado... Pues ya para poner... Para que se pusiera él de acuerdo con mi esposo... Porque... La verdad... Yo no tocaba esos temas... Entonces... Y el señor bien triste... Dice... Ay... Mire... El señor ya está pintando... Se fue bien triste... Este... Y precisamente... Lo quiero volver a buscar al señor... Para contratarlo... Que me pinte la casa... Este... Pero sí... Él lo... Él lo hacía las cosas... Y a veces pienso que lo hacía... Pues por... Quería ahorrarse... Pero yo creo que... Ya... Este... Lo que... Él no quería que... Que yo tuviera comunicación con... Con... Con hombres... Por eso yo no sabía... Ni siquiera pedir un café en un Oxxo... No sabía comprar... Y hasta la fecha... O sea... Ahorita vamos... Ahorita me llevo a mi hijo a comer... Y este... Pues él... Yo soy... Está mal... Pero ya estoy tratando de ser independiente... Ya... Sí... Obviamente es difícil... No... Están más fácil tantos años... Y no... He hecho muchas cosas... La verdad... Pues manejas... O sea... Mi mamá no manejaba... Y manejó a los 60 años de edad... Para que ustedes vean... Cómo se puede... Cuando se quiere... Se puede... No... Aprendió... Yo cuando la enseñé a manejar a mi mamá... Yo decía... Dios mío... Nunca voy a manejar... O sea... Porque yo cuando... Cuando recibió... Mi hermana fue la que a mí me inspiró... Mi hermana... Ok... Mi papá fallece... Mi papá no tenía... Mi papá nunca tuviera un carro propio... Porque siempre mi papá tuvo carro de la empresa... Porque era vendedor... Entonces siempre la empresa le dio carro... Cuando fallece... Pues obviamente la empresa... Nos pide el carro... Se lo entregamos... Nos quedamos sin carro... Entonces... Mi mamá... Cúmprate... Mi mamá... Yo le dije a mi hermana... Claudia... ¿Tú crees que mi mamá... Aprenda a manejar? Porque pues obviamente... Ella estaba acostumbrada... A sus vueltas... ¿Verdad? Yo trabajo... Mi hermana trabaja... Mi otra hermana trabaja... Entonces era como que... ¿Quién la va a llevar a sus vueltas? Cuando ella tenga... O sea... La apoyamos... Con lo básico de la despensa... Y eso... Pero luego otras cosas... Pues ella tiene que aprender... Entonces yo le dije a mi mamá... A mi hermana... Claudia... ¿Crees que mi mamá... Claro que sí... Por supuesto que va a aprender a manejar... Y yo... Fíjense... Ella me motivó mucho... A motivar yo a mi mamá... A su vez a comprarse un carro... Entonces se compran su carro... Y todo... Dije... No se van a aprender a manejar... Le sacamos la licencia... Porque hasta eso... Le sacamos la licencia... Este... En ese momento... Tuvieron la suerte... Que no hacían pruebas... Porque era la... De la pandemia... Entonces tomas con el curso de manejo... Obviamente tú le llevabas la constancia... De que habían tomado un curso de manejo... Y con eso... Ya este... Ya te daban la licencia... Entonces tomaron el curso de manejo... Pero no fue suficiente... El curso de manejo... Las llevamos... Yo las llevé a las plazas aules... Donde voy y entreno... Y este... Y ahí hay un estacionamiento... Súper grande... Y las llevé a las plazas aules... Entonces cuando ellas agarraban el carro... Por primera vez... Yo no me imaginé... Lo difícil que era... Ellas no tenían... Ni siquiera la... O sea... Ni siquiera podían mantener... Yo dije... El volante... Van a aprender lo básico de espejear... De esto y de otro... Pero ya ni siquiera podían... Mantener el volante... Se les iba el carro... Yo no podía concebir esto... Que se les volviera el carro... Que vivían... No mamá no es derecho... Entonces ellas... El volante se les volteaba para acá... Entonces en mi mente era... Es tan sencillo... Como que llevar el volante... Para mantenerlo recto... Pero entonces... Empezaron desde menos dos... O sea... No desde cero... Desde menos dos... Yo recuerdo que... Que tú has sido una parte importante... También en cuestión de... De esa seguridad... Porque te acuerdas... Este... Cuando yo... Yo... La decisión de comprar... De que tuviéramos un carro... Este... Fue... Pero miren... ¿Qué les parece si toda la historia... De mi mamá... Cuando aprendió a manejar... Como lo hicimos... Vayan a su canal de Doña Chilita... Ahí vamos a la siguiente parte del video... Donde mi mamá aprende a manejar... Esta historia que les estoy platicando... Vamos a platicarla... Completita... En el canal de YouTube de mi mamá... De Doña Chilita... Así que... Vayan corriendo... Gracias por ver este video... Si les gustó... Denle like... Suscríbanse al canal... Este... Gracias... Mi mamá es mi primera invitada... De varios que quiero tener aquí... En el canal de YouTube... De platicando historias... Y así... Me gustaría que estuviera también... Karen... Karen... Claudia... O dice también este... Este... Gracias... Delicioso... Delicioso... Ay no... Gracias chicas... Suscríbanse al canal... Déjenme aquí su bonito comentario... Y recuerden que... Si quieren ver como mi mamá aprendió a manejar... Y toda la odisea que vivimos... Vayan a su canal de Doña Chilita... Que ahí va a estar el video... Bye...